Soy parte de la comunidad de Developers for Good y la verdad que a mí me encanta porque es una comunidad que comparte, que aprende, que tiene un propósito y me viene a la mente la analogía de un enjambre, un enjambre que quiere encarar problemáticas sociales utilizando lo que sabe que es la tecnología y algo muy lindo es que es una comunidad sin fines de lucro, auto organizada, que construye con la comunidad y no sólo para la comunidad. La verdad que es algo muy divertido, muy lindo, en el que participan estudiantes, gente que trabaja en el mundo de desarrollo, gente UX, UI, desarrolladores, Scrum Masters, Testers, Product Owners y en un fin de semana se construyen mvps que intentan encarar problemáticas sociales que nos duelen a todos de nuestras comunidades y nuestros barrios pero sobre todo creo que es una comunidad muy linda que busca hacer algo distinto, pasar un poco de la protesta a la propuesta. En esta edición estamos trabajando con tres instituciones, una de ellas es de Fundación Forge, de Fundación Forge estamos trabajando con dos proyectos, las inquietudes de los chicos son por un lado el desinterés de la política por parte de los pibes, sobre todo de aquellos que se encuentran en condiciones de ir a votar. Por otro lado un proyecto que surge netamente de las inquietudes que se producen dentro de la escuela secundaria y es básicamente la falta de interés que tienen los chicos en la matemática. Por otro lado estamos trabajando con el Colegio Manu Amiga con dos proyectos también. Uno de los proyectos participó en la jacatona anterior y es Nodix que es un proyecto que está orientado hacia la problemática de alumnos con dislexia. El otro proyecto del Colegio Manu Amiga es Escuadrón Vial, que también se plantea el desinterés que tienen los pibes a la hora de aprender sobre normas de tránsito, informarse sobre todas las cuestiones relativas que son necesarias para obtener el carnet de conducir. Por lo tanto ellos buscan una forma divertida, entretenida, a través de trivia, de juegos, para que los chicos se interesen y puedan llegar a aprender de normas de tránsito y esto a su vez redunde en una disminución de los accidentes viales. Por otro lado estamos trabajando con un programa gubernamental que se dicta en el galpón del barrio 31 que se llama Aprende Programando. Dentro de Aprende Programando se gestionó un proyecto que se llama Mapa del Barrio 31, donde los chicos se plantean la inquietud de por qué en Google, en Google Maps o en otras aplicaciones no se encuentra mapeada el barrio 31. Hola, soy Leandro. Soy Rodrigo. Soy Camila. Soy Martín. Soy Javier. Somos de Baufes. Vinimos a la hackathon de Death for Good a ayudar a los chicos con sus ideas. Bueno, estamos acá en Baufes, que es sponsor de Developers for Good. Mi nombre es Lara y soy parte de la organización del evento. Está bueno que Baufes participe en esto porque aporta mucho desde la sustentabilidad en cuanto a los proyectos y la tecnología. Así que nada, súper feliz de que Baufes nos apoye en esta iniciativa. Así que mil gracias y está saliendo increíble. Así que nada, ojalá que les guste. Hace tres años vengo participando de la hackathon en Developers for Good. Soy parte de la comunidad y la verdad es que me encanta participar porque veo las ganas de los chicos, principalmente los que participan como dueños del proyecto y ellos ven acá la posibilidad de justamente llevar a cabo todos esos sueños y esas ganas de contribuir a la sociedad. Para mí participar fue una manera de conectar otras comunidades a las que pertenezco como la comunidad ágil argentina y la comunidad de la empresa en la que trabajo. Así que eso me parece buenísimo y además me parece que da la posibilidad de que uno haga de su profesión que la conecte con algo que tiene un propósito superior. No siempre tenemos la posibilidad de trabajar en algo que tenga un propósito superador y que sea sumamente motivante. Entonces me parece que esa es una manera de venir al hackathon y de trabajar en algo que tiene sentido y que ayuda a mejorar la sociedad en la que vivimos. Para nosotros es un gusto haber abierto las puertas de Baufes, ofrecer nuestro lugar y nuestra gente. En Baufes queremos mejorar nuestra misión, es mejorar la vida con tecnología y dejar una huella positiva en la sociedad. Entonces se nos ocurre pocas cosas que sean más cercanas a nuestro propósito que este tipo de iniciativas. Así que agradecerles a todos los que le hicieron posible. No solamente a la gente de Baufes y a The Developer for Good, sino al resto de la gente que participó en hacer este evento. Así que bueno, muchas gracias. Chau. Chau.